Enhorabuena, soy el traductor, pero vamos por medio de Jesús como ayer. Tengo dos, tengo dos traductores, ¿no? Sí, más traductores que entrenadores. Voy a sacar el papel. No parlo italiano, solo español. Enhorabuena. Ya está, sí, sí, es verdad que está. Sí, a ver si me avisó, lo que pasa es que no me he hecho caso y que yo ahora no lo puedo atender. Ya he mandado a alguien que le dé las acreditaciones. Buenas noches, good evening. Nos sentamos, por favor. Un poquito de orden. Ok, guys, grab some more to sit yourselves down. Ah, italiano. No, no, no. No, no. Me estoy vacilando, cuida. Bueno, vamos al grano. Buenas noches, good evening. Preguntas, questions. Mister, buena noche en directo para Canal Sur Radio en La Gran Jugada. Muchísimas felicidades por el triunfo. Noche muy histórica, ¿no? La que acaba de firmar el Sevilla aquí en un estadio lítico como el Trafford, ¿no? Sí, intento un poco hablar un poco español, un poco italiano. Soy muy feliz por haber ganado, haber ganado aquí en un estadio especial para el club, por un resultado histórico, para el cuarto de final de Champions. Soy contento por los aficionados que estaban aquí y que estaban en Sevilla, y por jugadores que en el vestuario tengo muchos jugadores con el ánimo sevillista. Con el alma, ¿no? Con el alma sevillista. La pregunta es, ¿cómo se siente en este histórico noche? Congratulations, por ganar en este estadio. Claro, estoy muy feliz. Es increíble que hemos ganado aquí en este muy especial estadio, y ahora, por el primer año en 60 años, estamos en el cuarto de finales de la Champions League. Estoy muy feliz por mi equipo, por mi jugadores, por los jugadores que están aquí, por los jugadores de la casa. Y en el dressing room, tengo algunos jugadores muy feliz. Me gustaría preguntarle también, el equipo en la primera parte no llegó, digamos, con mucha fluidez a la portería contraria, pero en la segunda parte, con el cambio de Ben Yerder, digamos que la historia fue muy diferente. Le dio otra cosa, ¿no? Y sobre todo le dio gol, que necesitaba mucho el Sevilla transformar las ocasiones, ¿no? Sí, en la primera parte, para mí, hemos jugado un buen partido, hacía de últimos 30 metros, ¿no? Pero estábamos en control del partido, hemos llegado, llegado, no llegado, no llegado, no llegado, dejado, dejado pocas oportunidades a la Manchester, que es el equipo de primer nivel de primer nivel. Bien, en la segunda parte, hemos sido más concretos con Ben, y soy feliz por él, soy feliz que él ha marcado la diferencia hoy, porque en el último tiempo, ha sufrido un poco para mi elección. ¿Para mí? El shield, ¿no? Sí, tu elección, tu elección, correcto. Ok, ok, first half, it was a game of two halves, really, the question game, you didn't really get forward in any great numbers, second half was a different story, it was a real magical change that you made bringing on Ben Yedder, and it finally gave us a bit more decisiveness in front of goal. Yeah, I think in spite of the fact we didn't create chances in the first half, I think we put in a good performance in the first half, I think we were great all up to the last 30 metres, the final third, if you like, but I still think we were in control of the game, possession-wise, and we didn't give Manchester United, who are a great side on the attack, we gave them very little opportunity to get close to our goal, so that was good. But for sure, yeah, the second half, and I'm really pleased that Ben managed to really turn things around, and it was he that made the difference, he managed to be decisive, he finished well on two occasions. So, yeah, very happy. Thank you very much. Asumimos rego nel trabajo, cuando jugamos, tal vez, esto lo pagamos con la derrota, no? Alguna vez, como el partido con Valencia, el otro día, hemos jugado igual, para un error, hemos perdido, quizá, la Champions, no? pero hoy el equipo es casi perfecto, porque siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. ¿Todo el primer partido, referiste al partido frente al Atlético y al Valencia? No, no. Sí, sí. y fue un estilo diferente de juego y estoy muy feliz de que hemos conseguido hacer las cosas por hoy. La pregunta es que se hicieron uno de los lados en Europa. Y ahora, ¿crees que puedes llegar hasta la final? ¿Crees que has venido a su top sider? Bueno, hay dos más rounds para ir antes de la final. Así que vamos a hablar de las quarters antes de empezar a hablar de la final. ¿Le gustaría volver a Italia a Roma, por ejemplo? Si, en este momento no estoy pensando en el rival, en el posible rival. Estoy pensando en disfrutar este momento con Jesús, con el club y con los jugadores. No estoy pensando en los próximos jugadores, si es italiano o quien sea. Solo estoy pensando en disfrutar este momento con Jesús, el club y mis jugadores. ¿Verdad? El jugador, el jugador, ha escogido 8 gols, solo el jugador ha escogido más en el Champions League. ¿Cómo explicas el jugador de suelta? ¿Crees que podría hacer un gran partido? Sí, he entendido. Sí. No lo sé, hoy ha sido fantástico, ¿no? Un delantero fantástico. Ha marcado, creo, 10 goles. 10? Sí, creo que sí. 8 y 2. No, 8 y 2. Esta noche, 10. Estánis, ¿no? Estoy contento, estoy contento de él. Él es un jugador fantástico y estoy muy feliz por él. ¿Estabas sorprendido por el partido de Manchester United? No parecieron que te afecte a la manera que el Liverpool jugó contra ti. ¿Qué fue lo que hiciste? Hemos estado muy bien. Estabamos muy bien. Estabamos excelentes. Todos los partidos son difíciles para todo el equipo. Claro que el Manchester es más acostumbrado a jugar este partido. Pero creo que hemos merecido ganar. De pasar la eliminatoria. La pregunta fue, fue una sorpresa. Llegando al juego, en el build-up del juego, todos pensaban que el Manchester United probablemente iba a ganar. ¿Has dicho algo diferente? Para levantar el jugador, mentalmente, para enfocarse en una manera diferente antes del partido. Todos los jugadores son difíciles contra cualquier oponente. Creo que el Manchester United es acostumbrado a ganar estos jugadores. Están más acostumbrados a ganar estos jugadores. Pero creo que, por lo tanto, y sobre los dos lados, que nosotros merecemos ganar. Nosotros merecemos ganar. Nosotros merecemos ganar. Nosotros merecemos ganar. Nosotros merecemos ganar este partido. Dos preguntas más, por favor. Las últimas. La última. Gracias por su historia. ¿Valentina? ¿Vale a ser más difícil? ¿Vale a ganar la Champions League o a ganar Valencia en la Liga? ¿Para que puedas valorar para la próxima temporada? ¿Vale a ser más difícil? la gente de valencia como difícil de suma de gira final al canzaro valencia para el cuarto puesto si igualmente de vida igual que difícil everything is difficult the juices hard are the catching valencia o get into the final you said before that you read some audio book i'd like to know when you write your book what are you going to write about this match and what's going to be the chapter's title whatever i write i'll make sure that my opponents don't get a chance to read what i put about this night whatever i write i'll make sure that my opponents don't get a chance to read what i put about this night you know the minister cumple el sueño de muchísimos sevillistas en un lugar inmejorable no en el teatro de los sueños hemos hablado del partido de que ha hecho venguerde pero yo también haría una visión especial al partido de la inglesa yo creo que en defensa de todo respeto si la inglesa que también quiere ha hecho un partido extraordinario y creo que todos los jugadores han jugado quizá el mejor partido de siempre porque altrimenti es posible ganar en este estado si no tienes jugadores que ha jugado al máximo the question basically we say that everyone's talking about ben yeder it's a great night for seville but i think the people ought to get a mention also are the defenders in particular um lenglet absolutely defended superbly but i'd also mention uh kier and also further in the middle of the field and zonzi in fact all the players are fantastic it's not very often that you come to a place like this and manage to win a game i think a lot of them played the game of their lives okay 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 good night